Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo después de esta hora de la comida. Nos disponemos a empezar. Mi nombre es Alfredo Suárez, soy director de la Fundación VivoSano. Hemos tenido la suerte de poner nuestro granito de arena para que esto sea posible y por eso me alegro de ver la asistencia que hay y el grado de entusiasmo que he podido comprobar que se despierta. Siempre es un placer escuchar a Carlos. Me siento feliz por ese doble motivo. Por un lado, por ver cómo funciona la iniciativa y por otro lado, por tener la oportunidad de pasar un rato escuchando las cosas siempre interesantes que Carlos nos dice. No es frecuente encontrar personas en las que se una la pasión personal y la capacidad de trabajo o la habilidad profesional. En el caso de Carlos sí que ocurre. A una dilatada, brillante trayectoria profesional une un profundo amor por la naturaleza. Yo tengo la suerte de conocerla en distintas facetas como naturalista, periodista, escritor, activista. Y da gusto comprobar cómo es capaz de unir esa pasión con datos, con conocimiento, con capacidad de comunicación y con tesón. A nivel profesional, la verdad es que lo que más llama la atención, por lo menos lo que a mí más me llama la atención, es la capacidad que tiene de trabajo, la entrega. La capacidad de buscar y de hacer lo que sea necesario para lograr un fin relacionado siempre con naturaleza y con salud. Es periodista, experto en temas de ecología, con una trayectoria, como os digo, muy amplia. Hace más de 25 años en distintos medios de comunicación. En radio ha estado en programas de gran audiencia, en Antena 3, en COPE. En prensa escrita ha publicado en medios como ABC, El País, El Mundo. En televisión ha aprovechado para acercar una visión del hombre integrado en la naturaleza. A través de programas que ha dirigido como Tierra Viva, España en la Vereda o Por la Piel de España. Ha publicado distintos libros relacionados con salud y con medio ambiente. En concreto, con nosotros, con la Fundación Biosano, ha publicado dos, que son la Epidemia Química y Hogar Sin Tóxicos. Que si queréis podéis encontrar en el stand que tenemos fuera. Y tenéis la oportunidad de conocer un poco más lo que hacemos. Bueno, pues como decía, toda esta actividad que ha desarrollado en todos estos medios le ha valido distintos reconocimientos. Como el Premio Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. El Premio Nacional de Medio Ambiente en el 1997. O el Premio Internacional Vida Sana en el 2002, por citar alguno de ellos. En la actualidad, Carlos es presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, FODESAM. Desde el que ha logrado importantes conquistas para personas con problemas de salud ligados a tóxicos ambientales o un deterioro del medio en el que vivimos. Y también es responsable, como os decía, de la campaña de Hogar Sin Tóxicos y de Disruptores Endocrinos en la Fundación Biosano, en la cual colaboramos. Pero además, como naturalista, Carlos siempre ha sido tremendamente activo, desde que subía para ver los nidos, hace bastantes años. Y siempre ha denunciado valientemente amenazas a la ecología por parte de intereses económicos. Ha colaborado en campañas destacadas para conservar espacios naturales, como es el caso de Cabañeros o Doñana. Y además es ornitólogo experto. Ha colaborado en estudios de ornitología, esencialmente de aves rapaces. Es miembro de la SEO y ha colaborado en distintas campañas en defensa de las aves. Bueno, pues como os decía, siempre es un placer escucharle. Siempre es un placer comprobar cómo los datos y el corazón pueden ir unidos. Y os dejo con la conferencia que nos va a dar hoy sobre riesgos, salud y educación. Carlos, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo, por la afectuosa presentación. Muchas gracias y buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, el tema de mi charla está en su título, riesgo, salud y educación, que son tres cosas íntimamente relacionadas. Como se ha dicho, yo he dedicado buena parte de mi vida. Yo desde los 15 años me hice naturalista. He recorrido la geografía nacional, las montañas, los bosques, los alledos de la Cordillera Cantábrica, los alledos abetales del Pirineo, las montañas de la Sierra de Guadarrama, Sierra Nevada, los montes de Sierra Morena, los montes de Toledo. He contemplado la belleza sin par de la mítica emperatriz Alada, del bosque mediterráneo, que es el águila imperial. He andado tras las huellas del monarca de las forondas del norte de nuestra geografía, que es el oso pardo. En fin, he visto toda la belleza del mundo natural. A mí hay una cosa que siempre me cautiva, que siempre me atrapa de la naturaleza, que es aquellos rincones donde se capta la pureza. Por ejemplo, en una poza de aguas cristalinas de la Sierra de Gredos. A mí la pureza es algo que siempre me ha llamado la atención. Y algo que me maravilla, que me cautiva, que me hechiza. Aquellos lugares donde esa pureza se preserva. Y, bueno, frente a esa pureza de la naturaleza, hay otra realidad, que es la de la alteración de la naturaleza. Una alteración de la naturaleza con la cual, en la medida de mis humildes fuerzas, he intentado combatirla. Esa destrucción de la naturaleza, ese deterioro, esa perturbación de la naturaleza, de diversas maneras. Fundamentalmente a través de la labor que he realizado en medios de comunicación, denunciando los intereses económicos que hay tras los incendios forestales, denunciando las malas políticas del agua que llevaban a que muchos valles hubiera proyectos para construir ahí embalses, desanegando pueblos, la pérdida de especies, el cambio climático, las políticas energéticas erróneas, muchísimas cosas que he denunciado. Pero a lo largo de todo este camino de conocimiento humilde de la naturaleza y de lucha, en la medida de mis posibilidades por defenderla, ha habido un tema que siempre me había llamado muchísimo la atención de manera singular. Y que, especialmente de unos años a esta parte, aunque en realidad ha sido algo continuo a lo largo de todo este tiempo, pero en los últimos años ha cogido más fuerza, y es el tema de la contaminación química. Por eso, por ejemplo, llevo esta campaña de Hogar sin Tóxicos con la Fundación VivoSano, que es una labor esencialmente de educación ambiental en un aspecto de lo ambiental que tiene que ver con la salud. Porque hay un nexo muy profundo, y ahora lo vamos a comentar, entre el tema de la salud y del medioambiente. También la campaña que llevo adelante con la Fundación VivoSano sobre disruptores endocrinos, o la labor que he realizado, por ejemplo, con el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, que ya se ha comentado, entre otras cosas. El tema de los contaminantes químicos es algo que tiene una importancia extraordinaria. Tiene que ver, como decimos, con carácter general, con ese problema más amplio, que es el problema de la salud ambiental. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro enfermedades en el mundo tienen que ver con el medioambiente. Una de cada cuatro enfermedades y muertes en el mundo tienen que ver con el medioambiente. Datos semejantes se recogen, por ejemplo, también en la Estrategia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, con especial preocupación, por ejemplo, por lo que pasa con la salud de los niños. Los niños son mucho más vulnerables que los adultos a los efectos de los contaminantes químicos, por una serie de razones. Para empezar, los niños beben y comen más en proporción a su peso y tamaño que los adultos, están más cerca del suelo, se llevan más las manos a la boca, no tienen unos mecanismos de desintoxicación orgánica maduros, con lo cual no solamente es que proporcionalmente a su peso y tamaño ingieran más tóxicos o entren en su cuerpo más tóxicos, sino que encima los eliminan peor, con lo cual tienden a acumularse más. Y además es una triste circunstancia que son más sensibles a sus efectos. Por ejemplo, son mucho más sensibles a los efectos de los contaminantes con efecto hormonal. Bueno, porque hay una serie de órganos y de funciones que todavía están en desarrollo en ellos y estos procesos de formación de órganos y de funciones se pueden ver muy seriamente perturbados por esta cuestión. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Por ejemplo, cuando en el año 2007 se preregistran las sustancias químicas que había en Europa, porque se estaba desarrollando RIC, este reglamento europeo sobre las sustancias químicas, en Europa se preregistran 143.000 sustancias, es decir, son 143.000 sustancias químicas sintéticas, 143.000 sustancias que no había en la naturaleza, creadas por el hombre, especialmente de forma relativamente reciente, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando tiene lugar el boom de la industria química. Hasta tal punto que se estima que, por ejemplo, en los años 30 se producían en el mundo anualmente en torno a un millón de toneladas de química sintética. En cambio, en el año 2000, esa cantidad ya eran 400 millones de toneladas de química sintética en el mundo. Y desde el año 2000 hasta ahora se ha duplicado el negocio químico, con lo cual probablemente estemos hablando de 700, 800 millones de toneladas de química sintética. Esta química sintética nos rodea por doquier. La tenemos, por ejemplo, en un producto de aseo, en un producto de limpieza, en una pintura, en un plástico, en infinidad de cosas. La podemos tener en forma de residuos de pesticidas, en los alimentos, en las frutas y verduras que ingerimos, en un perfume, en un ambientador, en infinidad de cosas. Y claro, el hombre es uno con lo que le rodea, para bien y para mal. Y aquellas cosas que tenemos en nuestro entorno, de una manera o de otra, al final acaban estando también dentro de nosotros. Y así, si a cualquiera de los que estamos aquí nos analizaran ahora mismo la sangre, o miraran en diversos tejidos de nuestro cuerpo, en busca de la presencia de una serie de sustancias químicas sintéticas, pues encontrarían que tenemos decenas o cientos de sustancias químicas sintéticas, todos y cada uno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí tendremos, seguro, bisfenola, por ejemplo, un contaminante asociado por centenares de estudios científicos a problemas sobre la salud, un contaminante que está presente, por ejemplo, dentro de muchas latas de comida, en el recubrimiento interno de estas latas de comida. Todos los que estamos aquí probablemente tendremos talatos. Los talatos son unas sustancias que, por ejemplo, se aplican a los plásticos, como el PVC, para reblandecerlos. Por ejemplo, en algunos plásticos de PVC, pues a lo mejor el 30 al 40 por ciento del peso pueden ser talatos. Estos talatos no están químicamente unidos al plástico, con lo cual se van liberando, se integran, por ejemplo, en el polvo doméstico, y como una persona respira entre 15 y 20 mil litros de aire diariamente, todo lo que uno respira al final es como que vas filtrando todas esas sustancias que se van desprendiendo, por ejemplo, los talatos u otras tantas, o retardantes de llama, pues muy probablemente a algunas de las telas que vemos aquí en asientos o en plásticos o en las carcasas de ordenador se les hayan aplicado otras sustancias, algunas de las cuales han sido identificadas como disruptores endocrinos, que se llaman retardantes de llama. Pues seguramente todos los que estamos aquí, o la mayor parte de nosotros, tenemos en nuestro organismo retardantes de llama. Todos los que estamos aquí tendremos también probablemente dentro de nuestro organismo presenciado a residuos de pesticidas. Bueno, pues estas sustancias que todos tenemos y que, por cierto, también tiene la fauna salvaje, por ejemplo, los retardantes de llama, han sido encontrados en los osos polares del Ártico, que allí, por supuesto, ni tienen muebles ni tienen nada donde se utilice el retardante de llama, han sido encontrados en los halcones peregrinos de los Estados Unidos, a veces en grandes cantidades, por ejemplo, en California, y pueden inducir, incluso también han sido encontrados, por ejemplo, por una científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, que se llama Begoña Jiménez, han sido encontrados en los halcones peregrinos castellanos o los halcones peregrinos vascos, los retardantes de llama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay un cuerpo de investigaciones científicas, una cantidad enorme de investigaciones científicas, que asocia la exposición a estas sustancias a los más dispares problemas de salud. Y, además, a problemas de salud muy importantes y que están creciendo espectacularmente con frecuencia en incidencia. Por ejemplo, al cáncer. El cáncer, hace no mucho una previsión de la revista Science, decía cuánto se esperaba que fuera a crecer el cáncer de aquí al año 2030, ¿no? Pues un 75%. Es una tendencia que, por otro lado, se viene produciendo en las últimas décadas. Es decir, el cáncer crece. Cada vez hay más casos de cáncer en proporción a la población. Hay cánceres que están creciendo espectacularmente. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de testículos, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata. Cada vez hay más casos. Están creciendo también el asma, las alergias, las enfermedades autoinmunes, los problemas de fertilidad. Por ejemplo, en España hay más de 800.000 parejas que tienen problemas para tener hijos, ¿no? Y así pasa con otros muchos problemas. Por ejemplo, malformaciones genitales en los niños, sobre todo en los niños varones. Por ejemplo, la criptorquidia, que es que los testículos no descienden de la cavidad abdominal, se quedan dentro. Por ejemplo, se ha visto como en zonas, por ejemplo, de la costa granadina. Estos son estudios, por ejemplo, realizados por científicos de la Universidad de Granada, como Nicolás Solea y otros. Pues se ve como en las zonas donde se usan más pesticidas, coinciden esas zonas donde más pesticidas se utilizan, con los lugares donde más casos de criptorquidia se dan, ¿no? En fin, hay una cantidad enorme de investigaciones científicas que asocian problemas de salud que están en crecimiento en nuestra sociedad con la exposición a sustancias contaminantes. Ha habido llamamientos muy importantes de la comunidad científica, como, por ejemplo, el llamamiento de París, que se produjo en el año 2004, encabezado por una serie de premios Nobel, como Lou Montagnier, Jean D'Ausset y otros, donde se alertaba de cómo la contaminación química era una de las causas principales, por ejemplo, del incremento del cáncer y de otros problemas de salud. Está la declaración de Praga sobre disruptores endocrinos, en donde también un alto número de científicos, muchos de ellos de un prestigio extraordinario, alertaban del riesgo de algunas de estas, de muchas de estas sustancias, que son sustancias disruptoras endocrinas, es decir, sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal. Y con los disruptores endocrinos pasa algo preocupante y que pone en duda muchos de los sistemas de seguridad química que se utilizan en nuestra sociedad, o de los riesgos de los sistemas de evaluación del riesgo toxicológico, porque no está claro, por ejemplo, y esto es lo que dice la comunidad científica, que haya nítidamente un umbral seguro de exposición a estas sustancias. Es decir, que a niveles muy bajos de concentración, especialmente si la exposición a estas sustancias químicas se da en periodos de la vida especialmente sensibles, como es el embarazo, incluso a niveles muy bajos de concentración, se pueden producir efectos. Entonces, ha habido diversos llamamientos, declaraciones científicas muy importantes, una de ellas la declaración de Praga, otra, por ejemplo, la declaración de Berlaymont, y otras declaraciones científicas, por ejemplo, también la del Colegio Ramaziri, de Italia, que es una entidad en la que están representados científicos de todo el mundo de un prestigio absolutamente extraordinario. Y, bueno, a pesar de que existe toda esta carga de evidencia científica, las autoridades no están actuando debidamente. Hace unos días se producía un hecho extraordinario muy importante, es un informe, bueno, en realidad una serie de informes de estudios científicos realizados bajo los auspicios de la Endocrine Society, la Sociedad Endocrina. La Sociedad Endocrina es una entidad científica, donde hay creo que más de 18.000 científicos de 122 países, y auspiciado, como digo, por esta entidad, por la Sociedad Endocrina, se publicaron una serie de estudios, que lo que evaluaban era el coste económico en salud que producía la exposición a sustancias disruptoras endocrinas en Europa. Hay que comentar, y lo dicen los autores de las investigaciones a las que nos referimos, que la evaluación que se hace es conservadora. Es decir, que el coste que ellos estiman en realidad es muy superior, porque solamente evalúan unas cuantas sustancias. Sustancias como el bisfenol A, del que antes hemos hablado, algunos talatos, los retardantes de llama, los pesticidas órganos fosforados, pero muchas otras sustancias quedan sin evaluar. Y además, en esta evaluación no se estiman todos los impactos sanitarios posibles. Por ejemplo, se podría hablar mucho del cáncer de mama, del cáncer de próstata y otros problemas de salud que no se recogen aquí. Bueno, pues la evaluación, a pesar de esto que acabo de decir, de esta premisa de que es una evaluación conservadora, es que en Europa cada año se produce un coste sanitario asociado a la exposición a sustancias contaminantes disruptoras endocrinas de entre 157.000 y 270.000 millones de euros. entre 157.000 y 270.000 millones de euros anuales en coste sanitario. Es decir, estamos ante un tema pues extraordinariamente relevante. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está pasando algo en lo que la educación ambiental, en este caso la educación en salud ambiental, debiera tener un papel central. Porque de lo que estamos hablando es de la falta de prevención. Es decir, todos conocemos ese dicho de que más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Bien, pues en nuestra sociedad pareciera como si más valiera curar o hacer como que se cura o intentar curar de no se sabe qué manera que prevenir. Recuerdo hace no mucho en el Ministerio de Medio Ambiente en una jornada sobre vigilancia de tóxicos a la que acudió María Neira que es la responsable de salud y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud en la que comentaba un dato un dato que mucha gente conoce. ¿Cuánto se invierte en sanidad en prevención y cuándo se invierte en otras cosas? Bueno, en prevención se invierte menos de un 5%. En prevención de enfermedades se invierte menos del 5% de la inversión sanitaria. Y hay que decir que ese 5% además ni siquiera es ese 5%. Es decir, hay distintos modos o distintas formas de prevención. Uno es la prevención primaria, la prevención secundaria. Es decir, ¿es prevención, por ejemplo, una campaña de detección temprana del cáncer de mama? Pues bueno, desde alguna manera es prevención, pero si te detectan un cáncer de mama es que ya se ha iniciado. O sea, la prevención verdadera es la de evitar las causas. Esa prevención de evitar las causas, entre ellas, por ejemplo, la exposición a contaminantes químicos, entre otros factores, porque claro, no es que los contaminantes químicos sean solo la causa de algo. Estas enfermedades, como puede ser el cáncer, son normalmente enfermedades multifactoriales, donde influyen muchos factores. Pero sin duda, y eso es lo que nos dice la comunidad científica, en algunas de estas enfermedades el papel de los contaminantes químicos tiene un peso muy relevante, pero muy, muy relevante. Por ejemplo, en esta estimación de la Endocrine Society, a la que anteriormente hacíamos referencia, el mayor coste que habían encontrado era el que tenía que ver con la pérdida de cociente intelectual y diversas discapacidades o retrasos en el desarrollo cognitivo de los niños, inducido por la exposición a contaminantes como los pesticidas o algunos pesticidas órgano fosforados, entre ellos el clorpirifos, por ejemplo, que está presente en una parte importante de muchas frutas y verduras en forma de residuo. Es decir, ¿dónde está la prevención de estas cosas? ¿Dónde están las autoridades sanitarias informando a la población de que hay que reducir la exposición a contaminantes? ¿Hemos visto alguna vez alguna campaña donde se diga por favor, consuma usted productos ecológicos, porque estos productos ecológicos tienen una menor presencia de residuos de pesticidas y de esta manera usted puede estar previendo o evitando un problema de salud? ¿Hemos visto alguna campaña donde se diga a las mujeres embarazadas? Como por ejemplo, sí que se hace en Dinamarca, que tienen que, cuando están embarazadas, tener cuidado con determinados productos de aseo, de cosméticos, de cremas, etcétera, porque pueden contener talatos u otras sustancias que pueden afectar al feto en desarrollo dentro del seno materno. ¿Hemos visto en España alguna campaña de esas? No las hemos visto. Lo mucho que, como mucho, hemos visto a lo mejor cuando en el 2011 la entonces ministra de Sanidad, que entonces creo que era Leir y Pajín, alertaba, por ejemplo, del contenido de mercurio en el pescado y se desaconsejaba a las embarazadas. Pero es decir, son cosas puntuales y normalmente no se hace prevención en estas cuestiones, prevención en la cual la educación, la información, el conocimiento es absolutamente esencial. Y ahí es donde tenemos que hacer una labor porque si las autoridades están fallando y de hecho están fallando porque prácticamente no se hace formación, no se educa a la población acerca de estas cuestiones, ni hay una normativa adecuada. Por ejemplo, hablábamos antes del bisfenol A. En la campaña Hogar sin tóxicos de la Fundación Vivosano y tenemos una campaña para que se elimine en España en los materiales que estén en contacto con alimentos el bisfenol A, que como digo, pues es un contaminante que, por ejemplo, está presente en un plástico muy usado, que es el policarbonato, que, por ejemplo, es el plástico de los biberones infantiles hasta el año 2011. Se prohibieron los biberones con policarbonato por la presencia de bisfenol A en el año 2011 en la Unión Europea. Pero persiste dentro de unas resinas epoxi que hay dentro de las latas de comida, un fino barniz que las recubre por dentro a muchas latas de comida y lo que nos dice la ciencia es que, y esto lo dicen más de 200 estudios científicos, es que a niveles bajísimos de concentración por debajo frecuentemente de aquellos niveles que se han juzgado por las autoridades como seguros, pues se pueden producir efectos. Esto es lo que dice la comunidad científica. ¿Qué es lo que hace la administración? Pues la administración hace caso omiso de esos centenares de estudios científicos realizados por la ciencia académica y basándose, ante todo, en unos poquitos informes hechos por la propia industria interesada, pues, en base a esos pocos estudios hechos o pagados por la propia industria es que se establecen los niveles legales de exposición al bisfenola. Es decir, hay un desprecio verdaderamente escandaloso de lo que dice la comunidad científica por parte de la ciencia. En el tema de los pesticidas podríamos decir tres cuartas partes de lo mismo. Hasta el año 2009, en los dosieres que la industria presentaba a la EPSA o a cualquier otra agencia de autorización de pesticidas, en el caso de Europa la EPSA, no tenían que incluir estudios de la ciencia académica independiente. Es decir, solamente se tenían en cuenta normalmente los estudios realizados por la propia industria. La propia industria interesada en vender el pesticida, esos estudios eran los únicos que se tenían en cuenta en general en los dosieres que precedían a la autorización o no de un pesticida. A partir del 2009 se obliga a que la industria que es la que sigue haciendo los dosieres cosa que a mí me resulta también un poco preocupante introduzca estos estudios de la ciencia académica pero hay que decir que lo que se está viendo es que la industria no está incorporando evidentemente los informes científicos, los estudios científicos independientes como se debieran. Es decir, hay muchos huecos, muchas lagunas en algún caso escandalosas en este asunto. Entonces, este fallo de las autoridades, de los poderes públicos por defender a los ciudadanos hace que sea absolutamente esencial que desde la sociedad civil organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades desarrollen una labor de educación ambiental. ¿Por qué? En primer lugar porque la concienciación de la sociedad hará que crezca la presión sobre las autoridades para que cumplan su papel. Esa presión contrarrestará a la presión de las industrias que es la que más están recibiendo siempre las autoridades. En Bruselas hay decenas de miles de lobistas, un ejército de lobistas presionando para que se hagan las cosas como interesa a la industria y si para contrapesar eso no hay una presión de la sociedad civil y en estos temas casi no lo hay, pues es muy preocupante desde luego, ¿no? Entonces, la educación ambiental es clave para que haya una sociedad debidamente informada y que pueda presionar a las autoridades, ¿no? Y por otro lado, ya que las autoridades, como digo, en alguna medida están fallando, es decir, no prohíben el bisphenol en materiales en contacto con alimentos, no establecen unos sistemas de evaluación toxicológica serios que nos protejan de una serie de riesgos, pues también la educación ambiental sirve para que por lo menos el propio ciudadano pueda, mediante una serie de decisiones que puede tomar, por ejemplo, a la hora de comprar o no comprar según qué cosas y es lo que hacemos, por ejemplo, en la campaña Hogar sin Tóxicos, ¿no? Mostrar qué puede hacer el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, para evitar la presencia de residuos de pesticidas en el cuerpo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de productos puede uno comer? Con lo cual, reduces esa exposición a pesticidas. ¿Qué pinturas, por ejemplo, ecológicas hay para que en la casa no se metan una serie de sustancias? Si es conveniente o no, usar ambientadores, por ejemplo, en casa. Si se puede limpiar la casa sin necesidad de meter centenares de sustancias químicas desconocidas en un montón de productos diferentes que uno abre la puerta de un fregadero en cualquier casa y está allí la industria química entera metida, ¿no? Es decir, dar consejos que a veces son muy sencillos de seguir y de esta manera ir formando a los ciudadanos en todo este asunto, ¿no? Para que ellos mismos puedan adoptar medidas para defender su salud y la de los suyos, ¿no? Y ya, como me dicen ya, que más o menos hay que ir concluyendo para luego dar paso a las preguntas o lo que sea, ¿no? que toque, aunque no tiene que ver con los contaminantes químicos y dado que dentro de dos días se cumple el 35 aniversario, ¿no? de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente gracias al cual por cierto, muy probablemente estoy yo aquí porque es algo que me marcó, ¿no? Pues no quiero terminar esta intervención sin rendirle un homenaje, ¿no? Ese hombre que nos hablaba de aquella manera, ¿no? con esa aquella voz, con esa pasión, con esa fe, con esa fuerza, ¿no? Esa pasión, esa fuerza, esa fe son necesarias para concienciar a esta sociedad. La cosa puede parecer difícil, pero no imposible y como aquí hay muchos educadores ambientales y gente interesada en esto, yo hago un llamamiento a la fe, a la fuerza, a la pasión, como aquella pasión que tenía este burgalés atlético de poza de la sal. Félix Rodríguez de la Fuente cuando nos hablaba de la reina de las aves o nos hablaba del abejaruco o nos hablaba de cómo las grullas iban en invierno a las bellísimas de esas de Extremadura en aquello a mí me tocó el corazón y todavía siento vibrar aquella voz dentro de mí, ¿no? Esa pasión, esa fuerza nos hacen falta para dar la vuelta a esta situación, ¿no? Y crear cultura en esta sociedad porque la incultura, la desinformación, la ignorancia es el tóxico más peligroso que hay. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos